Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Goat Simulator 3. Les traje al canal Acajuna Games hace 7 años el primer Goat Simulator y seguía bastante detalladas y extensas de todo el juego, de cómo conseguir todos los trofeos. De hecho, fue uno de los primeros vídeos que subí y tienen cientos de miles de visitas. Esos vídeos les gustaron un montón. Subí tanto el primer Goat Simulator como sus expansiones. Hubo una de MMO, que era una especie de World of Warcraft basado en ese universo, de cabras. Muy gracioso. Había un Goat Z Simulator que era en un universo de zombies. Y también había un Waste of Space. Era una expansión en el espacio donde las cabras subían y había parodias de Star Wars, Star Trek y todos esos. Esas épicas espaciales. Hay un Goat Simulator y luego está el 3. ¿Dónde está el 2? No lo he subido porque no existe. Esa es la gracia, es un chiste dentro del juego. El juego es súper absurdo. Se trata de un simulador de cabras. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya lo conocen. O al menos les suena haber visto algún vídeo en YouTube en algún momento o algo así. Porque es bastante famosillo y es gracioso. No sé. Es un chiste. Y se hizo famoso y se hizo meme hace 7, 6, 7 años. Ahora tenemos esta secuela. Debería llamarse Goat Simulator 2, pero sacaron el 3 antes del 2. Así son los de Coffee Stain. Los desarrolladores de este juego están todo el rato con chistes y sentido del humor. Bastante divertido. Es un juego que a mí me gustó mucho, tío. Parece absurdo y tonto. Y lo es. Pero está bien planteado y te hace intentar conseguir los objetivos. Puedes ir mejorando la cabra. Bueno, ya lo verán si deciden quedarse a ver este vídeo. A mí me gustó mucho. Vamos a empezar una nueva partida. Y vamos a jugar este juego por primera vez. Yo no lo he jugado. Salió hace ya un poco, pero hoy me levanté con ganas de jugar a este juego por algún motivo. Ojo a esto. Ojo a esto, gente. Miren esta escena. ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda? Gente que sea old, como yo. Es la escena del Skyrim. Este es el momento perfecto para darte todas las historias que necesitas. Sientas ahí, mirando alrededor. Exposición, como se llaman. La mayoría de los movimientos y juegos hacen esto mucho, en realidad. Pero no te lo has visto hasta la mitad. ¡Oh, mira! ¡Pegos! ¡Oh, un próximo! ¿Dónde estaba? ¡Oh, bien! Debería empezar a explicar cosas antes de esta intro. No tengo demasiado rojo. No, no hay nada que estar ahí. Ok, entonces, ¿dónde empecé? Te capturé porque tienes una riqueza de reputación. Enfocionando el hábito en el Cielo de Cielo de Cielo de Cielo de Cielo de Cielo de Cielo. Rúmero que te haces que incluso te fuiste a la espacio. No sé cuánto de eso es verdad, pero... Muchos copiocats o copiocats están apareciendo aquí y allí. Tienen que robar tu dinero. Vale, hay una corona y arriba ya veo algo que hay que coger. Y esto es ahora. Y ahora eres mío. Voy a entrenar a ti para convertirme el mejor jugador de ever. Y hay otra allí. Y hay otra allí. Y nada va a parar a este dúo dinámico. O trio, o quartet. Sabes que esto es un juego de multiplayer, ¿verdad? Esta ecuación es multijugador. El juego. Podríamos ser... Entiendo que cada jugador es una cabra de estas, ¿no? Es algo así. Aquí estamos. Vamos a volver. Esto es como la intro del Skyrim. Es excelente eso. Me parece un guiño súper bueno. Ya. Que sí, que sí la veo. Eso es tu esperanza desde ahora. He oído algunas rumores online que esas go-toweres son algún tipo de entrada a un lugar secreto. Eso suena un poco demasiado afuera, si te preguntes. Tal vez deberías investigar. Solo promete que vas a la go-tower de la go-tower. Que gracioso, no olvides un reembolso del juego en Steam. Bueno. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Bueno, esto es parte de la gracia de este juego. Las mecánicas absurdas y sobre todo el juego roto es lo que hace gracia, ¿no? Que los objetos tengan unas físicas extrañas. ¿Y esto? Dios. Bueno, perdón. ¿Sincronizar? ¿Puedo sincronizar las torres? ¿Para qué sirve esta mierda? Hostia. Pues si son portales a no sé dónde. Cabrastrillo. Cabrastillo. Cabrastillo. Torre de cabra. Bueno, esto es como en los Assassin's Creed, ¿no? Y todos los juegos de mundo abierto. Creo que esto es como una especie de altar. O bueno, las atalayas de mierda de los Assassin's Creed. Que estoy súper harto de ellas. Hostia. Sube de rango. ¿Esto qué es? Van a haber cosas muy random en este juego, ¿eh? Y las vamos a ver juntos. ¿Qué es esto? Vale. Lame y arrastra. Sí, creo que con la lengua pegajosa de la cabra podemos arrastrar objetos. Recibir recompensa. El juego tenía unas cosas muy graciosas con respecto a cabras satánicas. Saben que la cabra, bueno, el macho siempre ha sido un... ¿Qué? Siempre. Saben que el macho cabrillo siempre ha sido un elemento del tema satánico, ¿no? Entonces el primer Code Simulator tenía mucho de eso. Tenía mucho de cosas satánicas y así todo en humor, ¿no? Alá, qué agradable. ¿Y esto es? Una fuente. Absorber sabiduría. Club privado. Instintos disponibles ahora. Instintos. Misiones, cabrastrillos, rangos, iluminati. ¿Ven? Es el tipo de humor raro de esta teña. ¿Raro no? A ver. Hostia, miren. Tengo un montón de mierda. Hostia. Cabra cero. Miren. Lo que les comentaba. Esto es por el Goat Z. Esto es por el Waste of Space. Este es porque este está bonito. Está chido. Una cabra de vaca. ¿Cuánto dinero tengo para comprar? 10.500. Bueno. Cota de malla. La cabra de oro. Cabra de lava. Hostia. Y algunas por desbloquear. Pues está bastante guapo esto. A ver. Y esto es en cuanto al pelo, pero flipas. Con la cantidad de mierdas que se le puede poner. ¿Qué? Ah. Es cierto. Había un Goat Simulator con Payday. Eso lo jugué una vez, creo. Pero era muy random. Más de lo normal. Yo qué sé. Me está agobiando un poco tanta personalización. Nada más empezar. Instintos disponibles, dice. El nuevo orden. Sororidad olvidada. Destacado. Pelos. Alternar habilidad. ¿Qué cojones? Tony Hawk. En vez de Tony Halcón, que es como se traduciría el apellido, es Tony Squalo. ¿Cómo? Ah, sí, tío. Cabra alta. Una cabra alta que es una jirafa. Son cosas de las entregas anteriores. Eso está bastante guapo. Pero no veo, no veo nada de... A no ser que sea aquí. No, no vi eso de las habilidades o lo que sea eso. Bueno. Podemos aterrorizar a los humanos con nuestros poderes de cabra. Vamos a buscar mierdas. A ver. ¿Esto qué es? Una montura. Pulsa RB cerca de alguien para que se monte. ¿Y por qué querría que...? ¿Qué? Miren, tenemos un botón en el mando especialmente para hacer el ragdoll este, ¿saben? Para abandonar nuestro cuerpo a la gravedad. A ver, los humanos me tocan un poco las narices. Me dicen que soy un bicho asqueroso. Solo soy una cabra bonita, no sé. Se merecen que les haga todo lo malo que les quiera hacer. Uh, camina por la pared. A ver, aquí había una corona, pero ponía que está bloqueado. Básicamente, las mecánicas del juego son... ¿Qué? ¿Y esto? Toma. Lo tenemos. Es temporada de cosecha. Vale, pero estos son coleccionables. Coleccionables... Miren cómo camina arrastrando el culo. Esto es lo importante, ¿vale? Esto es lo importante. Las cabras de doradas. Estoy pensando si hacer... ¿Conducir? Turbo. ¿Qué locura de juego, tío? Estoy pensando si hacer una guía. O si subir... ¿Qué le pasa a esta cabra? Está muy bien. O si subir... No sé. El juego completo como lo solemos subir. A ver. En este mapa aquí tenemos una cabra dorada. Un trofeo. Avalorio. Has encontrado tu primer Avalorio. Por lo menos en los otros juegos, esto era lo importante. Aquí se llaman Avalorios. Avalorios, ¿eh? Miren, ahí tenemos uno. Son bastantes. Ya veremos, ¿vale? No sé cómo voy a plantear este juego. Si en plan guía o en plan... Puedo robar el vehículo como si fuera esto un GTA. A ver. Hace mucho que no juego Goat Simulator. Así que hay cosas... Hay mecánicas que seguramente ya estaban antes. Pero que yo no recuerdo. Hace siete años, ¿saben? O sea que... Me puedo haber olvidado absolutamente todo. Y la mecánica de juego es básicamente esa. Ir por ahí. Explorando. Descubriendo un montón de cosas absurdas. Haciendo misiones secundarias random. Consiguiendo poderes de cabra. Las mecánicas van aumentando. Y añadiendose... Miren, nuevo vento. Se está meando. Subir escaleras. Que raro el flotador ese. ¿Puedo subirme a esta mierda? Sí, se puede grindear. Bueno. No quiero coger... No quiero coger bicicleta. Voy a coger esta mierda. Y lanzar el gancho. Aviso de embargo. Bueno, esos son... Si no me equivoco. Misiones secundarias. Me da la impresión... ¿Por qué hay maletas de viaje aquí? Oye, ¿qué pasa aquí? Me da la impresión de que aquí puede haber algo, ¿no? Ahora soy una cabra eléctrica. Había bastante parkour. Sí, eso sí lo recuerdo. Cabra eléctrica. Cabra eléctrica. Cabra eléctrica. ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Aquí. Nuevo evento mejora 5G. ¿Y esto pa' qué? Ni idea. Eh... Pues... ¿Qué hago? Conduce con la cabeza afuera. Haz un mortal hacia atrás. Ah, eso pone ahí los instintos, dice. A ver, ¿por qué hay una caravana encima de eso? Fuego. ¿Me puedo pegar fuego? Cabra en llamas. En el juego no tenemos vida ni nada así. ¿Qué? ¿Qué? Puedo subir escaleras. ¿Qué? Casco. Un casco de beber de estos. Sueltalata 2000. Eh... ¿Qué? A lo mejor... Miren, veo poca cabra dorada. Socorro y una chica quemándose. Supongo que por culpa... Uy, me lo estás poniendo demasiado, demasiado fácil. Scale here. Si me meto por aquí, ¿qué? Meto cosas por un lado y salen compactadas por aquí, ¿no? Y esto es... Un botón rojo. Y también hay un botón para avalar. Para hacer... ¡Bee! Bueno. Estas botellas grandes. Aceite, dice. Bueno, no sé qué mierda es esa. Parece algo, pero... Es demasiado... El mundo es demasiado grande. Son cosas mías. A ver. Se pasaron con las dimensiones, ¿no? De este mapa. Esto es para... Ah, porque se está arreglando. Bueno, estamos en el principio del juego otra vez. Vamos a... A lo del 5GS. A la siguiente torre. Lo que activamos antes. Uy. Me da la impresión, por lo poco que llevamos jugando, que este juego es mucho más de mundo libre. Y no tan... No sé. No están los objetivos tan claros, me parece a mí. En el primero era eso. Consigue los trofeos. Y cuando consigues todos los trofeos de una zona... Te dejaban ir a la siguiente. ¿Qué es esto? Más ropa, tío. Más ropa absurda. Más ropa de mierda. ¡Ey! Un Audi Q5. Un Q7. Joder, es un Q7. Está más claro que el agua. ¿Lo ven? ¿Y esto qué es? Un edificio. Esto parece importante. ¡Ey! Ah, claro. Que los coches tienen turbo. Miren. Una cabra dorada. Pero no sé si sirven para lo mismo de siempre. O sea, en los otros juegos... Esto es Ikea. Esto es Ikea. ¿Puedo romper esto? Sí. ¿Lo ven? Es Wekia. En vez de Ikea. Pero también tiene un nombre como sueco, ¿no? Qué absurdo. Está grindeando como si fuéramos Tony Hawk. Y ahora somos una cabra con un vestido de fiesta. Lo gracioso del juego era encontrar... Los secretos. Miren, otra cabra. ¡Wiii! ¡Wiii! Catarata de Mornwood. Ahí veo un globo. Pie grande avistado. Hay un Bigfoot por aquí. ¿Lo ven? Serenity now. ¡Wiii! 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 ¿Y esto es? Gente haciendo... Manifestación frente a una... Una ser... ¡Hostia! Menos mal que el juego no gore Porque eso hubiera sido ¿Por qué tengo bloqueado esto? Disponible solo en multijugador Bueno, yo este juego lo voy a jugar en Forever Alone Como siempre Saben que yo no juego las cosas en multi No tengo nada en contra No odio el multijugador Ni nada, sí, también me gusta Y a veces lo juego Pero miren que lo fui Entiendo que aquí necesitaríamos Miren otra cabra dorada Como llego ahí Qué guapo, puedo tirarme por esta rampa Y tirar el coche al agua ¿Y esto qué es? ¡Ojo! ¿Esto es una Elden Ring referencia? No, ¿verdad? Saben que en el Elden Ring había un tipo con cabeza de jarra de esas raras Tiene que haber alguna forma de subir Tal vez les digo Oye, ¿puedo nadar? ¿Hay daño por caída? No hay Normalmente hay unas cabras Miren Otro feo cabra Normalmente hay unas cabras voladoras O sea, hay un Normalmente hay una cosa para volar Cuando tengamos el Jetpack Supongo que podremos conseguir esas cosas que están en lo alto ¿Se puede nadar? Sí ¿Ojo? Miren esto ¿Qué? Esperaba que me mandaran Alcina de la torre Miren, otra cabra Hay bastantes humanos Repartidos por todo esto Veo una cabra ahí Pero Persona desaparecida Persona desaparecida Supongo que hay un chiste detrás de eso Pero no lo sé Patines Otro día Otro día otra cabra Otro día otra cabra Una especie de bulpo raro, ¿no? Esto explotaba Si no me equivoco Eh, a la delta Miren, está ahí la La atalaya de mierda ¿Cómo subo? Creo que con esto ya puedo subir Creo que con esto ya puedo subir No, hay una escultura de un hombre gigante allí Es que feo es el traje este A ver Instintos Instintos ¿Cómo desbloqueo el resto de cosas? No sabemos Hago un mortal hacia atrás Marca un instinto Yo no veo ¿Ustedes ven eso de los instintos? Altares de instintos Cabra Marca un instinto Valorios Rampas Altares de instinto Joder Hay tantas cosas Por aquí Que hasta agobia un poco, ¿no? Es la gracia del juego Está bien No es nada malo Pero Miren, sabía que Sabía que iba a haber Una especie de tienda de Apple Pero le faltan las mesas Claro Los bugs en este juego No hay forma de saber Si son adredes O si son un error ¿Sabes? Porque el juego en sí mismo Está tubugeado Oh, qué bueno Los lobsters En Estados Unidos Se comen mucho Cosas de langosta Y demás Otro Estos deben ser como Minijuegos Para multijugador Minijuegos Coleccionables Alternar habilidad Pilgor Pilgor Viejascuela Cabra sabrosa Cuerno Yo qué sé, tío La verdad que esto es lo de menos ¿No? Lo menos Puedo randomizar esto Vale Me parece bien Cabra castillo Mapa Cabra Cabraburgo Eventos 0 de 4 Vamos a intentar ir a los eventos Esto a ver Perdón Ah, puedo tirar regalos Bueno ¿Qué pone aquí? Construye una escultura de arena nueva Y mejor Sí 0 de 5 Cubos llenados A ver Este es un poco raro Porque Justo esta skin Te permite Hacer mierdas Hostia Ametralladora Mula de carga Para traficar Claro Esto A ver Yo veo cubos de arena Como Construye una escultura de arena nueva Y mejor Yo entiendo Que Habiendo cubos ahí No Lametón A cubo vacío Y ahora tengo un cubo lleno Ah, no hacía falta tirarlos ¿No? Vale Lo malo es que creo que perdí a lo mejor Los otros cubos los perdí Haciendo el tonto A ver como encuentro ahora Ah, miren Hay cubos llenos aquí Los puedo robar A ver Esto es un juego Muy 2018 O algo así O incluso antes Muy 2000 No sé Ah, puedo incluso usar el mismo cubo Ah, el cubo es de sobra Las mecánicas del juego Y todo Son como de hace 7 años Y se nota un montón En esta secuela Por lo que veo No ha cambiado nada Sí, bueno Ahora es multi Y Y yo qué sé Se ve un poco mejor Gráficamente es un poco mejor Y Más mierdas Más mapas Más cabras Más cosas absurdas Pero El core del juego Yo lo veo igual Y claro Lo que hace gracioso El juego O lo que hacía gracioso El juego Mejor dicho Es la novedad De Un juego De una puta cabra ¿No? Pero eso ya no lo tiene Hace 7 años Que dejó de ser novedad Por eso yo tampoco He tenido prisa En jugarlo Coño Enter Sandman Eso es una canción De Metallica ¿Qué es esto? Club privado Este es el mapa De Counter Strike Es el mapa De Sand 2 Qué bueno Ven El juego Está lleno De referencias A Otros juegos Y Supongo que Solo Defiende a Ojo Espera Defiende a La zona A ¿Lo ven? Completada Arena Strike Gana Rey Rey de las Arenas Muy absurdo El juego ¿Saben? A mí En su momento Joder Perdón En su momento Me gustaban mucho Estas mierdas Ahora Ahora no sé Ahora no sé Si me veo Quizás Misiones Ahora sí Veo misiones Instintos Vale Marca un instinto Te marco a ti O no puedo Cuando estés en el aire Pulsa Esto Mientras mantienes Vale 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 Eso fue un mortal Hacia atrás ¿No? ¿Cómo hice este castillo Tan grande Yo con cinco cubos De arena ¿Qué hice? Usa una moción ¿Qué es esto? Ah Que cámara lenta Haz un doble mortal Hacia adelante O hacia atrás En su momento Se pusieron Muy de moda Octodad I am bread Todo este tipo De juegos Indie Bastante Novedoso Que a mí me encantaban ¿Saben? Es un doble mortal Esto parece un sitio De bodas ¿No? Miren ahí Una boda Gay No Era una tía Con traje Distopía ¿Y esto qué coño es? Básicamente Es lo mismo Con un montón De contenido Yo No sé Tampoco esperaba Otra cosa Pero Ilumina En vez de Metálica Festival Con el logo De metálica En vez de metálico Es alumina Que es de aluminio ¿Saben? En vez de Metal Aluminio Festival de música Tal Veo una escalera Si hay una escalera Puedo subir Por ahí Ya A ver Dos vueltas Son 720 ¿No? No No vale Miren Otra de esas mierdas Cabra eléctrica Enaz , Que 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 A ver Es que por algún motivo Tú ves esto y dices Este juego que puta mierda es Pero por algún motivo engancha de cojones Yo ya llevo 42 minutos jugando Y me sigue gustando ¿Saben? O sea, te engancha Por algún motivo este juego te engancha Y es una puta mierda Esto es un poco más coñazo Bueno gente, lo voy a dejar por aquí Voy para afuera ¿Qué les parece? ¿Les gusta Goat Simulator 3? ¿No? ¿Quieren verlo más veces por aquí por el canal? Gente, esto ha sido todo por mi parte Espero que el video de hoy les haya gustado Y hasta la próxima